muy buenas noches chile buenas noches américa buenas noches mundo buenas noches argentina como están les saluda a nuestros vídeos de nacho farías vídeos en este 23 de junio 24 de junio amizando un nuevo domingo deportivo más de la euro y también de la copa amiga estamos recién partiendo antes de comenzar todos los detalles de la que ha dejado la jornada de hoy yo sólo quiero dar el agradecimiento a todos ustedes su gran preferencia esta semana a pesar de ser una semana más difícil que me ha tocado enfrentar este esta semana y la semana pasada también creo que a todo lo que es un junio bastante difícil para nosotros no sólo por las lluvias a lo que no hemos tenido que encerrar durante todo este casi mes también a todo lo que ha sido un mes tristemente nefasto para nosotros yo creo que son 20 años que estuve en la épica chilena y claramente que para mí sea un dolor grande anunciar de que yo me retire algún tiempo de la actividad de la épica chilena porque lamentablemente ya sabemos que han pasado cinco años del estallido cinco años de todo lo que ha sucedido en el país ya más de cuatro meses de lo que ha pasado al paraíso la gente para mí ya 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 murió ya murió y para mí ya 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 acabó lamentablemente yo creo a lo que pasó ayer es la refleja la reflexión que estamos teniendo como actividad y desde todos los mismos que mataron a la actividad hípica chilena de todos esos mismos que un dijeron a george jackson el año pasado con el caso convenio claro el año pasado no me equivoco también lo que ha pasado lamentablemente con estos mismos que claramente han pedido la suspensión del campeonato chileno de estos mismos que quieren estado excepción militares quieren volver y que quieren volver a esos años oscuros del país del 73 a esos mismos que toda la vida han defendido a pinochet o cuando los doy en el londres y para estos mismos claramente como mereira claro haciéndose los bomberos porque nunca han sido bomberos para que no tengamos que conmover como tome la turca lo que tenemos lo que están hablando por esto creo que en los momentos favorables lo que vimos ayer y de todo lo que le hago claramente ya ya que hay que jubilar la mente 15 años esperamos que tal vez diga algo de lo que pasa la idea ya no es así lo que ya no es así lo que hoy tiene yo creo que a todo lo que es el desgaste que está teniendo la m con los con la hípica y creo que lamentablemente no es el momento favorable y yo creo que la gente ya se aburrió yo creo que ayer claramente es una simple tristeza de lo que está viviendo la vida chilena por estas mismas autor figuritas mismas de la política y de los mismos que le dieron fama a alejandro sánchez de los mismos que le ayudaron bastante para que tenga tanta vida buena la pase bien mientras nosotros pasándola mal claramente a lo que normalmente esta semana que la hípica ya no es para todos sino para otros no como acá en este medio que siempre ha sido para todos y siempre hemos dado vitrina a todos a toda la hípica por eso claramente es lo que ha buscado los colomas y lo que ha buscado porque el chile lo quiere y lo apoya para que volvamos al 73 para que volvamos a sueño oscuro y claramente a todo lo que ha sido esta semana y lo que hablamos el martes claramente ya todo era una señal de lo que ocurre el fin de semana por eso me apena mucho de tomar esta decisión tan triste y de todo lo que ha sido nuestra nueva misión de ayer y de agradecer su preocupación de ayer que no tuvimos al aire junto a ustedes con otro programa y claramente no estábamos de buen humor para para hacer el live los vídeos dado el contexto que estamos pasando por eso yo creo que hacer a todos ustedes su preocupación nosotros porque si estamos defendiendo la actividad si no si no si no podemos tener la hípica chile este año o no quizá nunca más al menos tenemos la hípica argentina al menos tenemos la hípica uruguaya de otros países yo creo que en otros países al menos si se vibra el fútbol con la copa americana en la hípica pero en chile nunca a lo que era hasta 2010 cuando sabemos o a 2014 cuando era el mundial claramente jugó chile y de ahí nunca más a ellos no le interesa colo colo es lo más grande y claro y así están contentos porque colo colo es lo que más importa y alejandra sánchez que así se aparentizó con colo colo porque nunca ha sido de la uc va a decir miles mentiras de que su abuelo esto fueron fueron dirigentes la uc y nunca se hace y de esta semana que tenga que estar a la mamá viajando de chillán a santiago a darle el premio a los ganadores del clásico a su tatanieta claramente no es el momento favorable a todo esto yo creo que ese es el grado ese es el descontrol que han dejado a la hípica chile a todos estos mismos y claramente a estos mismos han enfermado la mente a muchas familias a las 12 el día no es el horario de la vida chilena a las 12 el día no es el horario y claramente no es lo que no es lo que hoy vivimos hace 5 años sino porque así andan con la canción del momento o porque esperan que o esperan que el mago el mago el mago numerólogo esté en la próxima teletón estos otros salgan los comerciales o que el jaime leyton del informe tiempo salgan los comerciales de televisión salgan las próximas capas de solidar y claramente como han convertido en todo esta situación por eso yo creo que a todo lo que ha sido ayer es porque lamentablemente ya la situación no todo solución y yo espero que algunos entiendan y hoy día y hoy día hablé de venezuela yo creo que a todo lo que ha enfrentado la hípica venezolana en los 90 cuando el golpe de estado que estaba tocando tierra de ese país claramente los miles heridos y fallecidos que dejó el mismo día de la teletón escucha bien el 27 de noviembre de 1992 cuando fue ese golpe de estado que tocó tierra de ese país y todo lo que fue esos hechos que fueron más peor que lo que vendrían después claramente lo que pasaría en Perú varias veces lo que vivió Chile en el 73 y lo que vio Argentina en el 2001 por eso todo lo que ha sido claramente años difíciles para Venezuela y de todo lo que era el 80 los años más bonitos de la hípica venezolana que tuvo y claramente como los venezolanos están muy 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 ansiosos de tener su túnel hípica propia en su país lo que era el 80 ya ha hecho el gran premio latinoamericano por única vez que ganó luz del Perú el año 86 y después claramente en los 92 mil ya no serían lo mismo con el chat mismo que tiene Venezuela y claramente a la razón de muchos profesionales venezolanos periodistas hípicos jinetes preparadores de irse a Estados Unidos al lugar que claramente les conviene como como es otro hipódromo del mar como se corre todos días para todo a todos los hipódromos donde está la gente una gran colonia venezolana y claramente lo que está también siguiendo el mismo Caribe Palma también lo que está haciendo Artiglia Pascual varios profesionales venezolanos que claramente son los mismos que están en el IPCAT y también clave para dar clave y está bueno así que claramente yo os digo que no es el momento favorable que estamos viviendo y yo creo que a todo lo que pasó ayer lamentablemente es el simple ejemplo que está odiando a la gente a estos mismos estos mismos que se pasan por todos los programas de la edición y así estos mismos pases hundieron los matinales hundieron los noticieros hundieron todo y a todo lo que ya y a todo lo que ha sido un 2024 bastante nefasto para la actividad por eso yo quiero agradecer a todos ustedes nosotros igual vamos a tener hípica y confiados de que hípica para todos va a seguir siempre este 2024 y todo este tiempo que queda y aquí si lo hacemos por la hípica por ustedes por lo hípico verdadero de estar siempre a la mano a usted con 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 la hípica toda internacional y siempre con el fútbol claramente a lo que siempre hemos tenido yo siempre pienso el 2014 cuando yo fue tomé mi decisión de volver por segunda vez a la hípica chilena cuando fue el tema de Arturo Vidal yo creo que Arturo Vidal muchos debemos pensar que él salvó la hípica chilena cuando fue sus caballos que ganó el ganó en el club hípico ganó en el sport en el derbi y claramente con el ensayo claramente de ahí la hípica volvió a repuntar ahí volvió a repuntar claramente por Arturo Vidal la hípica volvió a repuntar a diferencia de Arturo Vidal de hoy no es así claramente hablando lo que quiere claro contar en el equipo delincuente y de vender todos los caballos que tuvo claramente lo que tuvo en los últimos años ya todo lo que era su padre claramente y sin duda lo tuvo y claramente hoy no es así por eso yo creo que a todo esto lo que era el 2014 y a diferencia hoy que no es así y claramente ante todos los sucesos de hace 5 años ya eso no es lo que cuenta la hípica chilena yo creo que a todo lo que dice yo creo que alguna vez cuántas cosas van a desaparecer probablemente podrían desaparecer más teletrack podrían desaparecer más podrían ver más despidos en la hípica chilena que pasó esta semana de la transmisión del simulcasting de la región maritana claramente con los curridos a Claudio Gómez y claramente esto es un hecho que al parecer la cota de morir tampoco se va a salvar yo creo que me van a dar más fama Alejandra Sánchez para que sea la figura del año la figura del momento que sin duda la historia pasa hablando política y claramente como esta misma figura ha manchado las tiempas porque nunca quiso llevarse bien con la Cristina Ponteo porque Cristina tenía alma y corazón para estar en la transmisión de carrera y no como esta otra figura la querida figura del Datingo nunca está con sus caballos nunca está con su gente y claramente así haciendo lo que quiere ni Copa Media ni Eurocopa ni ahí nomás Colo Colo lo más grande es la Copa Chica por eso yo creo que no es momento para hablar de todo esto pero confiado de que esta segunda parte del año ojalá sea bastante mejor y no importa que a las 12 del día estemos con carrera en Argentina o Uruguay claro si eso es lo que vamos a hacer esperamos de aquí a fin de año claramente y yo creo no sé si alguna vez volveremos de BG creo que es muy difícil a todas las cosas que pasan hoy es muy difícil y a todo lo que es un gran año perdón lo que ha sido un gran dolor quiero decir para aclarar claramente de no estar con el barco de soporte este año que para mí fue el golpe más duro que enfrenté el verano pasado el 1 de febrero claramente estábamos diciendo al despido del programa vamos al derbi vamos a estar allá vamos a estar todos 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 vamos a estar ahí y eso no fue así a todo lo que ha sido los incendios y al manejo manipulado de la emergencia que sigue en la guitarra donde la quería Maquita 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 Ripaporte de la misma que se debató porque le dieron el festival al medio de la misma que se debató porque el 13 no me hizo el festival TVN claramente para una autoridad que no tiene capacidad de ser alcaldesa de Viña y menos una figura de Valparaíso de la que misma desapareció Valparaíso y creo que así y ahí creo que ya la gente se cansó de esta autoridad que ya en la semana piden su salida porque claramente ya está harta ya está la gente harta de esta situación y esto no puede ser así yo creo que para las próximas elecciones va a ser muy importante tal vez ver qué puede pasar te puede pasar y claramente a todos los que estamos viviendo por eso esta noche de hoy va a ser un programa igual de entretenido pero un poquito triste por lo que pasó ayer pero esperamos que este programa de hoy de día domingo sea lindo para comentar lo que pasó en el aula en la copa media y en un resumen clásico especial va a ser especial resumiendo lo que fue el primer semestre de lo que ha dejado nuestra épica y claramente lo que vamos a estar resumiendo en este programa señores eso es lo que puedo comentar gracias a todos por las cien mil emisiones de nuestra programación a ustedes que si nos apoyan a ustedes que si nos entienden y esperemos que sea sigan siendo cien mil más y ojalá de aquí a fin de año aplauso cerrado para ustedes por la gran sintonía de todo este mes de junio y de todo este año que esperemos sea mucho más pesar que no estamos pasándola bien y a todos los que estamos viviendo como manos bueno señores bueno con este mensaje especial a todo esto comenzamos con alegría igual este programa de hoy con todo lo que ha dejado la euro y la copa milga 2024 de antemano gracias por su preocupación estamos más tranquilos y bien y ansiosos de hacer este programa hoy igual bonito pésalo triste ayer en este día domingo 23 lunes 24 de junio del 2024 adiós